Sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado, porque la ley de urgente consideración, como saben, introdujo una serie de modificaciones en el funcionamiento de esta Secretaría. Estos cambios quieren ser derogados por los impulsores del referéndum para precisamente derogar 135 artículos de la LUC, porque entienden que se apunta hacia un modelo centralizado que reduce los controles parlamentarios sobre la inteligencia del Estado. También existe preocupación por la incorporación de información catalogada como secreta, pero bueno, desde la Secretaría de Inteligencia, su director, Álvaro Garcés, ha afirmado que la normativa trae mayores garantías y no es, como se cuestiona, discrecional. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con precisamente el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcés, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Garcés. Buen día, ¿cómo le va? Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto recibirlo. Gracias por acompañarnos. Bueno, comencemos por el nuevo sistema de trabajo o la nueva estructura de la Secretaría. Con la Ley de Urgente Consideración, como mencionábamos, se modifica a través del artículo 118 el rol de la Secretaría, que antes era de coordinación de las actividades y ahora pasa a ser de dirección técnica, corríjame si no es del todo así, porque se le intenta dar un nuevo rol, una nueva función precisamente con otros objetivos. ¿Cuál es el cambio específico en el rol de la Secretaría? ¿Cómo ya se está trabajando? ¿Y cuáles son precisamente las proyecciones que se están haciendo por parte de usted y de su equipo? Bueno, brevemente y para hacer un contexto. La primera versión de la LUC no contenía ninguna norma específica sobre la Secretaría de Inteligencia. Luego que el Presidente nos hiciera el generoso ofrecimiento de tomar la dirección de la Secretaría, entendimos que era necesario realizar algunos ajustes en la Ley de Inteligencia del año 2018. Es así que entonces se propusieron 9 artículos, de los cuales 6 fueron pacíficamente aceptados, introdujeron a nuestro juicio ventajas muy claras respecto del régimen jurídico anterior. Por ejemplo, antes la Secretaría de Inteligencia Estratégica no podía pedir determinada información si se le oponía el secreto tributario o bancario. Entonces, evidentemente esa era una limitación legal que no se comprendía mucho por qué, del mismo modo que otras cuestiones que tenían que ver con el régimen de incompatibilidad del cargo de director, etc. Los dos puntos, como tú has dicho muy bien, que han generado cierta polémica, tienen que ver, por un lado, con el modelo que se busca, no tanto para la Secretaría, sino para todo el Sistema Nacional de Inteligencia, y por otro lado, por la previsión expresa del secreto en determinado tipo de información. Como tú dijiste muy bien, yo he sostenido en el Parlamento y públicamente que el régimen actual es mejor y más garantista que el anterior. Primero, en lo que tiene que ver con respecto a ese diseño de la arquitectura del Sistema Nacional de Inteligencia, para que la audiencia lo conozca, el Estado tiene a su cargo la función de inteligencia y contra inteligencia, y eso involucra cuatro ministerios, Defensa, Interior, Cancillería y Economía y Finanzas. Además, hay otros órganos que realizan tareas de inteligencia en el Estado. La cuestión y la pregunta es, ¿cómo se conduce eso de modo que la tarea de inteligencia sea coherente, sea organizada, sea sistemática? Hay dos modelos, hay dos bibliotecas, y esto es un tema discutible. Hay quienes entienden que se debe coordinar, y los que entendemos que la coordinación es un modelo válido en un esquema de transición, de construcción del sistema, pero que hay que ir a algo donde exista al menos una dirección técnica que permita establecer unos lineamientos generales. Reitero que es una cuestión absolutamente discutible, y por lo tanto, si esto eventualmente prosperara la impugnación, no nos cambia demasiado la cosa. Pero en ese modelo están ahora con los cambios en la LUC, que pasaron a ser una dirección técnica. La dirección técnica implica la posibilidad de conversar con los otros organismos y agencias del sistema y de hacer énfasis en determinados aspectos. Pero no es otra cosa, digamos, entre dirigir técnicamente y coordinar hay un matiz, nada más. O sea que no cambia nada, como usted dice, se erogan los artículos de la LUC. Sí, sí. ¿Y el control de la economía cada una de esas agencias? No, 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 es una buena cuestión, Leo. Cuando pensamos este modelo, fuimos muy cuidadosos de mantener las autonomías y respetar la especialidad que tiene la inteligencia militar, policial, económica, de comercio exterior. No se anulan esas autonomías, para nada. Pero entonces, ¿cuál sería la postestad nueva que tendría a partir de ese cambio? Digamos que refuerza la posibilidad de dar orientaciones de tipo general, nada más. Por ejemplo, subrayar la necesidad de una estricta legalidad en todo el cumplimiento de tareas de inteligencia, por ejemplo. Pero, reitero, la cuestión sí, y ahí vamos a la otra cuestión. El control del Parlamento. Yo creo, y ahí estoy convencido, que el control parlamentario no solo no se ve restringido con la nueva norma, sino que se ve fortalecido. Puede parecer un poco paradojal en la medida que se incluye determinada información como secreta. Lo que hay que comparar es la fórmula actual con la anterior de 2018. En el año 2018, en la ley, ¿qué fue? Una buena ley, consensuada, trabajada durante muchos años por todos los partidos políticos. Es decir, no vinimos con un afán fundacional a corregir lo que entendíamos que era una mala ley, sino una buena ley que tenía aspectos perfectibles. Sí, de hecho, estos tres artículos que están contestados son modificaciones a artículos que ya existían. Sí, sí, exacto. Salvo lo que decía anteriormente, de agregar la inoponibilidad del secreto tributario bancario que no estaba y que lo agrega. Eso se agregó ahora. Eso se agregó. Se agregó y fue bien aceptado. En la ley de 2018 se prevé que el control parlamentario tiene que ser eficiente, que tiene que ser fuerte, que el Poder Ejecutivo tiene que colaborar. Y de eso estamos absolutamente convencidos. Pero hay un triple límite o tres hipótesis en las que el Poder Ejecutivo puede negarse a dar determinada información al Poder Legislativo cuando afecte las fuentes, cuando afecte la identidad de los terceros, y acá está la cuestión, o cuando afecte el núcleo de la actividad esencial. Les pregunto, ¿y qué es el núcleo de la actividad esencial? Es un concepto jurídico indeterminado. Y nosotros, cuando establecimos la necesidad de clasificar como secreta determinada información, lo que hicimos fue acotar la posibilidad, porque lo que no se proporciona es la información secreta. ¿Y qué es secreto? No es secreto la pesquisa, eso está claro que está fuera de la ley. Lo que se puede, en todo caso, como clasificar secreto, es cierta información que nos dan agencias extranjeras cuando eso es indispensable para que nos den la información. Quiero decir, si un país que tiene en origen clasificado como secreta, una información. Nosotros no tenemos esa categoría del secreto. ¿Qué razón o qué media razón van a tener para compartir con nosotros esa información que puede ser vital, por ejemplo, en materia de terrorismo? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos que sólo ese tipo de información es secreta, de alguna manera estamos precisando un concepto que ya estaba en la ley, que era mucho más amplio, y que de alguna manera hacía más difuso el límite de lo que el Poder Ejecutivo podía negarse a otorgar. ¿No tiene riesgo de convertirse en arbitrario esto? No puede serlo. No puede serlo. No puede serlo. Toma en cuenta que en otro país, por ejemplo, se ha clasificado, como usted dice, para que acá sea secreto. No puede serlo porque nuestra ley es terminante en el sentido de que la actividad de inteligencia tiene que estar enmarcada en la Constitución, en la ley. Hay principios, principios tales como el de juridicidad, ponderación, que nos obligan a hacer las cosas bien. Y esto, perdón, lo quiero decir claramente, en el Sistema Nacional de Inteligencia no estamos para hacer espionaje. Muchas veces se confunde la inteligencia con su perversión o su versión deformada, que es el espionaje. Y entre la inteligencia y el espionaje hay tanta diferencia como entre la salud y la enfermedad o la legalidad y la ilegalidad. Entonces, nosotros estamos para hacer las cosas bien dentro de la Constitución y la ley. Está bueno, capaz que ahora entramos y explicamos bien qué es inteligencia y qué es contrainteligencia, que son los dos términos que aparecen ahí porque estamos dándolos por entendidos y en realidad son complejos. Ahora, entonces, lo que usted dice es que esta definición de información como secreta solo se daría en los casos de información que proporcionen estados extranjeros con esa condición de que sean fijados como... Lo dice la ley, lo dice la ley, no en otros casos. No en otros casos. Es más, por las dudas, y para que no quepa ningún tipo de duda al respecto, se nos ha dicho en algún momento, se ha cuestionado que si un Estado extranjero diera información relativa a violaciones a los derechos humanos, eso podría significar un obstáculo a las investigaciones. Falso, o por lo menos contrario a la ley, porque la información relativa a cuestiones de derechos humanos nunca puede ser clasificada como secreta, confidencial y tampoco reservada. ¿Eso queda establecido? Eso ya estaba establecido en la ley 18.331 de acceso a la información pública. Hay un artículo que expresamente establece, el artículo 12, que nunca se puede clasificar como secreta información... Exclusión de la información sobre derechos humanos. Ya está, no era necesario ponerlo ahora. Ahora, una duda que me quedaba sobre eso. ¿Qué garantías? Porque en definitiva, la importancia del control no es para ver si se están haciendo las cosas acorde a derecho, es por si se está haciendo algo por fuera de la norma. ¿De qué forma el Parlamento, por ejemplo, puede controlar que efectivamente la información que se declara como secreta sea esta y no otra? Buena cuestión, pero previamente. Yo creo que el control no es solo control de patologías. El control parlamentario, tal como nosotros lo entendemos, tiene que ser un control mucho más amplio y que nos ayude a desempeñar mejor la función. El control tiene que servir, entre otras cosas, para estimular lo que está bien. O sea, tiene que ganar un control constante. Por supuesto, constante y no solo atendiendo a un eventual desvío, sino para reforzar una actividad donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están en sintonía porque es muy fino y es muy delicado el tema de la inteligencia. Tú decías muy bien, ¿qué es la inteligencia? Asumimos que no necesariamente el televidente debe estar familiarizado. En general, cuando se habla de inteligencia, tiende a suponerse lo peor, es decir, la actividad ilegal de espionaje, como dije recién, y en realidad la inteligencia consiste en la obtención, análisis, procesamiento y diseminación de la información. Es decir, que la información es el dato bruto o crudo y la inteligencia es el dato elaborado. Y esa información debidamente trabajada y convertida en inteligencia debe ser el punto de apoyo para las autoridades cuando toman las decisiones. La inteligencia no está para tomar decisiones, sino para sugerir, en todo caso, o aportar evidencia empírica de cuáles pueden ser los mejores caminos. Hasta allí una actividad absolutamente limpia, jurídica, dentro de la Constitución. Que en sociedades autoritarias y en tiempos de oscuridad institucional se haya utilizado mal es otra cosa. No solo le pasó a Uruguay. Pero eso quiero oír, porque no solo fue en tiempos de oscuridad institucional. Ahora sabemos que muy avanzado en los años 90 se hizo espionaje a organizaciones sindicales, organizaciones políticas. Ya teníamos más de una década de recuperar la democracia, no lo sabíamos. Y si el Ejército, o las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el Ejército, no sé si sobre todo el Ejército, no lo sé, las Fuerzas Armadas mantiene la autonomía y hay solo una posibilidad de sugerirle caminos o cosas. ¿Tenemos la garantía de que eso no siga ocurriendo? Tenemos la garantía más cabal que está dada por los límites que ahora establece la ley de inteligencia. En ese sentido, la cuestión de lo que no debe hacer el Sistema Nacional de Inteligencia fue muy bien trabajado en el Parlamento Nacional y quedó claramente establecido que no se puede cumplir a través de inteligencia tareas compulsivas o represivas, que no se puede influir en la vida social o política, que no nos podemos meter en la vida interna de los partidos o las organizaciones sociales. Eso está claramente establecido. En la ley de 2018. En la ley de 2018. Antes no se tenía un marco jurídico tan claro. Entonces, ¿cuáles son las garantías? Y bueno, las garantías están en la Constitución por medio de los mecanismos de responsabilidad para los que tenemos bajo nuestra responsabilidad la conducción del sistema de inteligencia y en la ley que nos establece los límites claramente que no debemos sobrepasar en ningún instante. Ahora, García, la oposición, por ejemplo, señala que... Bueno, usted compareció ante el Parlamento y le hicieron estos planteos que no se puede acceder a esa información secreta ni siquiera por orden judicial solamente con un aval del presidente. Eso fue algo cuestionado también. ¿No cree que eso le quita potestades al Parlamento en su control? Al Parlamento creo que no, reitero, porque la fórmula es mucho más precisa. La pregunta es, ¿le quita potestades al Poder Judicial? Yo creo que no, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Porque la actividad del Poder Judicial en relación a los órganos de inteligencia está clarísima también en la ley. Y cada vez que un órgano de inteligencia quiera hacer un procedimiento especial, un procedimiento especial puede ser la interceptación de correos electrónicos, o escucha en las comunicaciones, es decir, todo lo que pueda afectar la esfera de privacidad de los individuos, que es una esfera sagrada, intangible, que el Estado no se puede meter allí. Y si se mete es con autorización del Poder Judicial. Y eso se mantiene exactamente igual. Cada vez que haya un procedimiento especial tiene que haber una intervención del Poder Judicial. Ahora, del otro lado, si un órgano de inteligencia tuviera conocimiento de un presunto delito, no solo no lo puede declarar secreto, sino que además tenemos la obligación, de acuerdo al Código Penal, de denunciarlo. Porque si no nosotros estaríamos cometiendo un delito, el delito que está en el artículo 177 del Código Penal. O sea que si a usted le llega una información de una agencia de inteligencia internacional que es clasificada, pero que está denunciando cierto delito dentro de nuestras fronteras, o que es un peligro inminente para Uruguay, usted tiene la obligación de denunciarlo. Ni siquiera un delito, un hecho que tenga apariencia delictiva. Nosotros tenemos la obligación, y si no estamos sujetos a responsabilidad penal y administrativa, de poner en conocimiento de la justicia de eso. Mi pregunta es, ¿cómo se prueba si es que inteligencia no hace eso? Bueno, hay una cuestión... Si no tiene acceso a esa información. Hay una cuestión que es la regla del buen desempeño. Nosotros tenemos determinados límites y tenemos que actuar dentro de la Constitución y la ley. Y si nos apartamos, y si no hacemos bien eso, vamos a ser sujetos de responsabilidad. No solo nosotros, ¿eh? Pero ¿cómo se llega a esa información? O sea, ¿cómo se puede saber si no se hizo bien eso? Si no se denunció un delito que se tenía que denunciar, si no hay acceso a esa información porque es clasificada. Por dos vías. Primero porque la clasificación no es eterna, sino que tiene un plazo máximo de 25 años. Caduca. Es decir, eso está en la ley de 2018. Ustedes saben que hay determinados plazos de reserva de la información. De acuerdo a la ley general de 2008, ese plazo es de 15 años. En el caso de inteligencia se extendió por 10 años más. Si ustedes me preguntan, ¿eso es mucho o es poco? En términos de derecho comparado es menos de lo que tienen otros países de Iberoamérica que tienen hasta 45 años de protección de la información. ¿Y no prescribe el delito que podría haber cometido el funcionario que omitió denunciar, por ejemplo? Bueno, en el caso extremo que no se conociera, tarde o temprano todo se sabe por qué la información se desclasifica. Pero además es evidente que hay una cuestión de buena fe en el desempeño de las funciones y que si alguien se apartara del buen procedimiento, no hay ninguna duda que hay responsabilidad política. Del director de la Secretaría, pero no solo de él, sino también de los cuatro ministros del área, Defensa Interior, Cancillería y Economía, que pueden ser interpelados individualmente o conjuntamente y en definitiva la responsabilidad recae sobre el Presidente de la República porque hay un nexo institucional directo entre el director de la Secretaría y el Presidente de la República. Es decir, es una cuestión delicada y nosotros, reitero, no estamos para ampararnos indebidamente en ciertas ventajas que da la ley que las da para trabajar la información con un fin institucional que es el servicio del Estado de Derecho. Usted habla de la buena fe que me parece bien. De todos. Todos los funcionarios públicos tienen que actuar de buena fe y acorde a las normas y a las leyes. Desde luego. Pero el tema es que muchas veces no pasa. O sea, no lo digo en el caso de inteligencia, pero digo que ha habido casos muy sonados de mala praxis en la función pública. Entonces, bueno, eso hay que proteger, hay que cubrirlo. Por eso yo decía que en el comienzo, que la fórmula desde el punto de vista de la relación entre el sistema de inteligencia y el Parlamento es más garantista este y no el anterior, donde estábamos bajo un concepto indeterminado, amplísimo, porque, bueno, alguien podría decir, esto afecta el núcleo de la actividad esencial, por lo tanto no lo informo. Esto tampoco, esto tampoco. Entonces pasa lo que usted decía, lo que tú decías, que se empieza a generar un vacío o una zona sin control. Bueno, nosotros no queremos eso, queremos y tenemos la vocación de trabajar bien con el Parlamento y con todos los poderes del Estado, y creemos de buena fe, estamos convencidos que esta ley es mejor y más garantista que la anterior, que no era mala, pero que tenía aspectos para la ley. Hoy hay información que haya pedido el Parlamento o algún organismo del Estado que no esté dada por, que se apeló a esa fórmula vaga de... No, es más, hay información de carácter reservado que ha sido pedida por legisladores y naturalmente que se les ha brindado, entre otras cosas, porque los legisladores tienen el mismo deber de reserva que tenemos nosotros. ¿Estaban paradas en eso del núcleo de la actividad, del núcleo central de la actividad? Alguien podría haberlo dicho, no se nos ocurrió siquiera plantearlo, dijimos, por supuesto, esta información nosotros la ponemos a disposición. El tema es que la información reservada sí se le puede pasar a los legisladores, la discusión es sobre la información que es declarada secreta, ¿no? Pero reitero, estamos actuando de buena fe y en el caso de que eventualísimamente hubiera una información, existiera una información de esa naturaleza secreta, si el Parlamento lo pide, se discutirá. ¿Y cómo le afecta esto? Perdón, una cortita más. Si se derogan los artículos en la luz, ¿ahí sí va a cambiar la modalidad? Y volvemos al régimen anterior y el sol saldrá a la mañana siguiente, no cambia mucho. Quiero decir, si actuamos de buena fe, nos llevamos bien. Si alguien quiere ampararse en conceptos que son elásticos dentro de la ley para volcarse al secretismo y demás, lo podría hacer. Pero a través de la justicia se podría acceder a la información. Respecto a la justicia, el vínculo es exactamente igual que ahora, es decir, hay información, todo lo que tenga que ver con procedimientos especiales que necesariamente pasa por la justicia y todo lo que tenga que ver con presuntos delitos necesariamente también a conocimiento de la justicia. Como verán, esta es una cuestión muy técnica, es opinable y por lo pronto no creo que haya una afectación gravísima si prospera la LUC en este sentido. Es decir, volveremos al esquema de 2018 bajo el cual se empezaron a dar pasos interesantes para la conformación del Sistema Nacional de Inteligencia. Me quedaba una duda respecto a la definición de inteligencia y contra inteligencia que me parece que quedó pendiente. En inteligencia decía, bueno, es el procesamiento de información. Me queda la duda sobre qué información, o sea, qué hace que determinado procesamiento de información responda a inteligencia y no a una actividad normal del Ministerio del Interior, por ejemplo. A ver, pero antes, no quedó claro qué es contra inteligencia porque no lo dijimos. Ahí está. Bueno, la inteligencia trabaja en base a la información que pueda afectar la seguridad interior o exterior del Estado. La contra inteligencia tiene que ver con la actividad de otros Estados, organizaciones o personas que puedan afectar la seguridad interna o externa del Estado. En un caso es información, en el otro caso es actividad de otros actores que puede eventualmente tener un impacto negativo en nuestros intereses nacionales. Bien. Pero es toda una función, función de inteligencia y contra inteligencia. Y respecto a qué convierte en una información sensible en materia de ser trabajado desde la Secretaría de Inteligencia. Bueno, es la diferencia entre la inteligencia operativa y la inteligencia estratégica. Lo que cae bajo nuestra órbita es la inteligencia estratégica, que es el nivel superior de la inteligencia. Básicamente tiene que ver con los objetivos nacionales, tiene que ver con una mirada prospectiva, con el futuro, con anticipar escenarios. Naturalmente que se vincula con todos los grandes temas que pasan desde el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, trate y tráfico de personas y en general todo lo que pueda afectar al Estado. ¿Cuánta gente trabaja en inteligencia en Uruguay? Más o menos. Entre todos los órganos de inteligencia son más de 500 funcionarios. Más de 500. ¿Y tenemos gente en otros países trabajando en esto? La Secretaría de Inteligencia no tiene personal trabajando en otros países. Luego hay personal del Estado que realiza tareas de inteligencia que tienen que ver con la información y el análisis de información procedente del exterior, lo cual no quiere decir que estén haciendo espionaje. Pero perdón, ¿esos 500 no están solo en la Secretaría de Inteligencia? No, 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 imagínese. No, 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 no. ¿En todo el Estado? En todas las agencias. Y dije 500, desde ahí para arriba. Pero la obtención de información, porque si inteligencia es analizar la información y contra inteligencia las actividades de otros agentes que pueden afectarnos a nosotros. Hay funcionarios del Estado uruguayo que están... Supongo que la obtención de información no es solo leer la prensa, digamos, tiene que haber un... Entonces, ¿el espionaje no entra dentro de...? No, el espionaje no entra nunca dentro de las tareas de inteligencia en Uruguay o en el exterior, sí hay funcionarios públicos que trabajan en el servicio del Estado haciendo esa tarea buena de inteligencia, de recolección de información y de análisis y que, por supuesto que esa información muchas veces es cuando se procesa a tiempo y llega a tiempo a la mesa de decisiones, es muy valiosa para tomar las decisiones correctas. ¿Cómo cambió el rol suyo, digamos, de lo que era el anterior coordinador, digamos, de inteligencia, figura que fue creada en el 2005, en el primer gobierno de Tabaré Baja? Claro, con una ley de presupuestos, se eligió el primer coordinador en 2010. En el gobierno de Mujica. Comienzo, exacto. ¿Y en qué se modifica el rol, digamos? Y muchísimo, muchísimo, porque el coordinador se basaba en esa norma, el artículo 59 de la ley de presupuesto del primer gobierno del Frente Amplio, la ley 17.930, que preveía la existencia de un coordinador pero no establecía absolutamente nada del marco jurídico. Entonces decía que había un coordinador, que el coordinador iba a coordinar y que dependía directamente del Presidente de la República. Y nada más. Entonces no estaba establecido ningún tipo de procedimiento. Función de la tarea. No, claro, y los límites y los procedimientos. Entonces, desde el punto de vista del relacionamiento con los otros órganos de inteligencia del Estado era muy complejo, porque no se tenía una norma que estableciera claramente qué tipo de información se podía solicitar, de qué modo, por qué vía, bajo qué responsabilidades, en qué plazo, etc. Todo esto tiene que estar muy bien reglamentado, para que funcione bien. En este año y medio, desde que asumió, usted ha elegido, tomado la estrategia de no salir mucho a los medios a explicar la tarea, por la sensibilidad del tema en el que está trabajando. Sí, un director de inteligencia no tiene que estar en el informativo. Es más, en algunos países durante mucho tiempo no se sabía quién era. No, hombre, claro. Bueno, de todos modos vamos a aprovechar la oportunidad que está acá para preguntarle. En este año y medio que ha estado trabajando, ¿cuáles son de todos estos objetivos estratégicos sobre los que trabajan? ¿Cuáles han sido los temas que más lo han ocupado y qué podemos decir sobre ese trabajo? Todos, todos. Por supuesto que es crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, trata y tráfico de personas, los que he mencionado. ¿Pero terrorismo, por ejemplo? El terrorismo siempre está la hipótesis sobre la mesa. El hecho de que exista una baja probabilidad de ocurrencia no quiere decir que no pueda tener un altísimo impacto si sucede algo. Entonces, es una amenaza que a priori nunca debe ser descartada. De cualquier tipo de ataque, digamos. ¿Ha habido elementos para salir de esa, bueno, de tener la hipótesis como...? No, está todo muy normal, está todo muy normal y no hay ningún elemento en el tablero, digamos, no hay ninguna luz roja. Pero eso justamente lo sabemos porque estamos monitoreando permanentemente. Y si en ese sentido se ve lo que ocurre en los países de la región, me imagino, en cuanto a ese tipo de circunstancias que sí se dan, quizás, no tanto como en otras partes del mundo, pero que se dan, este tipo de acciones que se han catalogado como terroristas. Intercambiamos mucha información, hablamos mucho con los otros países, con los países vecinos, con los que no son vecinos geográficamente, pero que nos pueden aportar mucho y nosotros también. No excluimos a nadie en ese sentido a priori. Y desde luego que estamos construyendo una relación de confianza. La tarea de inteligencia se parece mucho a la actividad bancaria, porque básicamente lo que supone es confianza, continuidad, constancia y hacer las cosas bien. ¿Qué pasa cuando aparecen cada tanto que sucede personas o pequeños grupos de personas que impulsan ideas cercanas al nazismo, que cada tanto en nuestro país aparecen? ¿Se los investiga? ¿Cómo se trabajan esos temas? Pensando en que puede ser un futuro problema o ataque, o en fin. Por supuesto, cuando dije que queremos hacer una inteligencia democrática al servicio del Estado de Derecho, tenemos la obligación de estar al tanto de cualquier amenaza al Estado de Derecho. Y evidentemente que esos grupos, en la medida que no están ideológicamente comprometidos con el Estado de Derecho, no vienen a fortalecerlo precisamente. Entonces, cualquier amenaza al Estado de Derecho para nosotros es algo que lo tomamos muy en serio y del mismo modo, nos tomamos muy en serio la obligación de no meternos dentro de la competencia política o la vida social que es parte del Estado de Derecho. ¿Y se ha identificado algún tipo de actividad de espionaje hacia nuestro país en los últimos años? Particularmente no he tenido conocimiento, por lo menos en lo reciente. Desde luego, además, que si estuviéramos al tanto de algún tipo de hecho de esa naturaleza, sería gravísimo y no sería precisamente para ventilarlo en público. ¿Cuál es la relación con los gigantes de la tecnología? Porque mucha de la información que debe ser analizada transcurre a través de las redes sociales o de aplicaciones tecnológicas. Muchas son secretas en cuanto a la identidad. ¿Cuál es la relación para cuando se detecta algo que puede ser peligroso con estas grandes empresas que dominan tanta información? De hecho, ha habido en los últimos años algún tipo de incidente así de ciberataque y de ciberespionaje. Hay dos cosas. Por un lado, la amenaza de ciberataques, que es una cuestión naturalmente que es muy importante. Y por otro lado, hay una transformación radical en el mundo de la información. Hace 30 o 40 años, la inteligencia se nutría fundamentalmente de informantes aquí o de informantes extranjeros. Y hoy, la mayor parte de la información proviene de fuentes abiertas. Y el desafío es gestionar bien ese mar de información. El problema es, cuando tenés tanta información, cómo procesarla y trabajarla a tiempo, cómo llegar realmente a lo importante dentro de un océano. Entonces, eso es una cosa buena en la medida en que las fuentes abiertas te garantizan y te blindan una actividad dentro de lo legal, porque es información pública. Y es más, la inteligencia estratégica, que era un poco lo que tú preguntabas, qué es la inteligencia estratégica, tiene una muy fuerte conexión con esas fuentes abiertas. Entonces, hoy, la tecnología que puede estar necesitando el sistema de inteligencia uruguaya tiene que ver con el problema de algunas aplicaciones... WhatsApp, por ejemplo. Por ejemplo, esas comunicaciones en base a códigos encriptados que le dan facilidades al crimen organizado y es natural que el Estado pueda tener la posibilidad de interceptar con conocimiento de la justicia, naturalmente, esos canales de comunicación cuando se ponen al servicio del delito. Ahora, por otro lado, es también un desafío tener mejor tecnología para gestionar esas fuentes abiertas que tanta información nos da y que hay veces que a partir de fuentes abiertas se pueden hacer hallazgos muy importantes. ¿Y la tenemos? ¿La tecnología? Tenemos una muy buena capacidad humana. Hay buenos recursos en los órganos de inteligencia de Uruguay. Naturalmente que la capacitación es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, la capacitación al más alto nivel. Creo que con una inversión que no sería cuantiosa podríamos mejorar incluso lo que ya tenemos, esos niveles de trabajo en las redes abiertas y en lo que es las fuentes abiertas. Pero hoy, por ejemplo, tenemos tecnología para interceptar WhatsApp con el aval de la justicia, por supuesto. En su momento, el guardián fue comprado ya hace años, era una herramienta informática de potencia mediana. Para escuchar telefónicas en ese caso. Que tenía determinadas y tiene determinadas prestaciones. Luego, el avance de la tecnología lo ha dejado más rezagado. Entonces, no es un misterio que hoy el Estado tiene necesidad de actualizar ese tipo de tecnología simplemente para no estar rezagado respecto de quienes utilizan esos caminos de tecnología para cometer o concertar. Entiendo que no, entonces. Tenemos las capacidades que tenemos que a nuestro juicio tendrían que ser mejoradas. ¿Y se va a hacer eso? ¿O sea, el presupuesto como para avanzar tecnológicamente? Es una respuesta que tiene que dar el Poder Ejecutivo y no este director de inteligencia. Pero usted lo ha planteado, me imagino. Sí, y en las poquísimas intervenciones públicas que hemos tenido hemos dicho que Uruguay tiene que hacer una actualización de ciertos recursos tecnológicos, no para espiar a sus habitantes, sino en todo caso para prevenir y combatir mejor el delito. Me quedaba la duda cuando hablábamos, usted decía, bueno, respecto a terrorismo, no se han encendido luces rojas. ¿Dónde están encendidas las luces rojas de los temas que están trabajando? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento, una marca en toda la cancha, en todos los temas fundamentales. No hablo en términos de... Pero me imagino que el riesgo de trata de personas y el riesgo de terrorismo no están en el mismo nivel de posibilidad. No va a salir de aquí ningún titular en tinta roja, porque no puedo y además tampoco es el estilo de la casa. Entonces, reitero que hay temas muy importantes que tienen que ver con la seguridad interior y exterior, con el bienestar de las personas y que nosotros estamos permanentemente encima de esos temas. Cuando digo nosotros, no solo la Secretaría de Inteligencia Estratégica, sino la inteligencia del Ministerio de Defensa, de Interior, de Economía y Finanzas a través de Aduana y de Cancillería. Estamos en toda la cancha las 24 horas todos los días del año. Pero el narcotráfico... Nos preocupa, nos preocupa. Para decirlo claramente, nos ocupa, más que nos preocupa. Nos ocupa muchísimo, sin duda. Y la trata y tráfico de personas sí. Bueno, ese es un tema también en crecimiento, lamentablemente, en la región. Nosotros tenemos en la región amenazas que son importantes y esa transnacionalización de las amenazas nos lleva a trabajar mucho aquí y en coordinación con nuestros vecinos. ¿Y sobre el narcotráfico el Ministerio del Interior está sobre ustedes, pidiéndoles información que le facilite al gobierno a que le actúe? Es un bulevar, es una vía ancha de ida y vuelta. En ese caso con el Ministerio del Interior, en otros casos con Defensa. Estamos en comunicación permanentemente y puedo decir públicamente mi satisfacción por cómo ha ido evolucionando ese vínculo. El gobierno ha hecho hincapié en que el tema del narcotráfico se está atacando fuertemente. Y no solo el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico es en lo interno, pero también en la medida que involucre a Uruguay eventualmente como una ruta de salida desde Sudamérica hacia otros lugares del mundo. Para el tema trata también necesitan de tecnología. Esta tecnología que no... Tecnología, capacitación, mucha capacitación, mucha sensibilidad, porque en el tema de trata y tráfico hay detrás una gran desgracia para muchas personas. Entonces allí no es solo una cuestión de intereses del Estado, sino también tiene que ver con la vida de las personas. Y claro que nos preocupa muchísimo. Y les puedo decir que sí, que Uruguay en ese sentido, porque la región se ha visto complicada, tiene la necesidad de trabajar muy a fondo este tema. Y en inteligencia en la Secretaría, ¿cuál es la base técnica de los funcionarios, digamos? ¿De qué procedencia, de qué profesión, de qué rol? Yo creo que hay un buen equilibrio de especialistas que provienen de la inteligencia militar, policial y también civiles. Y hemos buscado justamente un equilibrio, porque entendemos que ese equilibrio es clave para tener una inteligencia estratégica hacia el futuro. Además, hablando de capacitación, en el Calen ha empezado ya un diplomado y una maestría en inteligencia estratégica, esto para nosotros ha sido algo muy importante, se lo planteamos en su momento al Ministerio de Defensa, lo tomó el Calen y dentro de uno o dos años vamos a tener la primera generación. Es decir, que estamos apostando a que Uruguay tenga una masa de especialistas con esos perfiles complementarios, del mismo modo que queremos trabajar mucho con las universidades, con todas, como hacen otros países, lo hacen muy bien Portugal, España, Italia, los países escandinavos, que han buscado desarrollar una cultura de inteligencia, abrir la inteligencia al conocimiento de todas las personas y que el televidente, es decir, la persona promedio entienda que la inteligencia no es un servicio secreto, que está para complicarlo, sino que en todo caso es un mecanismo de alerta y de defensa que juega a su favor, porque si defiende al Estado, defiende a las personas que son parte del Estado. O sea, quitarle ese mote negativo al concepto de inteligencia. De eso se trata. Y mencioné España, Portugal, Italia, más lejos, son países, lo mismo que Latinoamérica, que han tenido complicaciones en su momento con la pérdida del Estado de Derecho. Rumania es un país que ha desarrollado muy bien la inteligencia democrática a partir de una mala experiencia histórica. Entonces, en Latinoamérica nosotros tenemos mucho para hacer y para crecer en ese sentido. Bien. Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Será hasta el año que viene o hasta el otro más. Esperemos tenerlo antes. Muy amable. Gracias, Garcé.